Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero hacer una review del capítulo número 4 de la cuarta temporada de Overlord. Como dice el título, spoilers, están avisados. Un grandioso capítulo, un capítulo muy 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 divertido. El típico capítulo de Sasuga Ainsusama. Es ese capítulo, el capítulo donde todos los NPC de Nazarick dicen Sasuga Ainsusama. Porque es eso, es eso, es hermoso el capítulo. Y empezamos con Ains, recorriendo la capital del imperio, yendo a encontrarse con una persona, un empresario por decirlo así, que está llevando a cabo el espectáculo del Coliseo, que ya vimos el capítulo pasado, como Ains se va a enfrentar al rey guerrero, al troll más poderoso que hay en el imperio, que es el guerrero más fuerte, el campeón del Coliseo, etc. Pero que para el Nyx, esto todo es parte del plan de Ainsusama, ¿no? Es como, él lo sabe todo, él lo ve todo, él está múltiples pasos adelante mío, ha previsto todas las posibilidades, estamos acabados, estamos derrotados. Nuestra única esperanza es que el rey guerrero derrote al malevado Ains Oulgol. Pero todo esto, evidentemente, es producto de la imaginación del Nyx. Ains tiene un plan, evidentemente tiene un plan, pero no tiene nada que ver con él. El plan de Ains, que cree que el Nyx es su amigo, que está convencido de que el Nyx es su amigo, de que son aliados, de que todo está bien, tiene la idea de ir al Coliseo, enfrentarse al más fuerte de los luchadores del Coliseo, que es el rey guerrero, derrotarlo y con eso poder anunciar a todas las personas en el imperio, todos los que observen la pelea, etcétera, que está creando una nueva forma de ser aventureros, de dedicarse a explorar el mundo, descubrir lo desconocido, etcétera. Entonces, esa es la idea, la real idea de Ains. Pero el Nyx cree que Ains ha descubierto todos sus planes, todas sus conspiraciones y está desesperado. Y eso es lo que hace que el capítulo sea tan divertido y, comparativamente con el capítulo anterior, haga que este sea muy, muy gracioso. Pero bueno, Ains, después de hablar con este empresario que ha estado trabajando con el rey guerrero, el troll de guerra, ya prepara todo el escenario para que Ains peleen. Pero Ains, evidentemente, llega a un acuerdo de no usar sus poderes mágicos y pelear básicamente mano a mano, como si fuera un guerrero. Entonces, él se ha limitado muchísimo en esta pelea. Y empieza a pelear con el troll de guerra, con el rey guerrero. Y es una pelea muy, muy interesante de cómo el rey guerrero logra incluso sorprender a Ains Gowl. Lo logra sorprender cuando dice, ya no tenés nada más que dar. No, ya no tengo nada. No tenés cartas del triunfo. No, no tengo cartas del triunfo. Y el troll de guerra, el rey guerrero, ¡boom! Le da un buen golpe a Ains. Demostrando que un troll, porque hay una buena conversación entre ellos, en donde se respetan mutuamente, se puede observar cómo el rey guerrero es un troll muy inteligente. Y no solamente un troll muy inteligente, sino un troll que puede incluso plantear una mentira para ganar una ventaja contra el rey hechicero. ¿No? Porque el rey hechicero cree que los trolls son muy tontos y que por eso, cuando le hace una pregunta y contesta honestamente, cree que eso es así. Y entonces en un momento incluso Ains dice, bueno, voy a tener que replantearme mis prejuicios con respecto a cómo son la raza de los trolls. Pero al final Ains derrota al rey guerrero, hace su gran anuncio frente a todo el público y una forma también de demostrar cómo él es, el ser supremo, de que acudan a él a buscar su amparo, porque no hay nada imposible para Ains, revive al rey guerrero utilizando uno de sus ítems. Después vuelve a hablar con el Nyx, el Nyx está desesperado, el Nyx ha llegado a su límite, ya no tiene nada más que hacer ante el poder insoslayable de Ains Goul. Entonces ofrece convertirse en su vasallo. Que el imperio se convierta en un estado vasallático del reino hechicero. Esto sorprende totalmente a Ains, porque Ains no lo esperaba, él pensaba que iban a ser aliados, que iba a ser un amigo con el Nyx. Él nunca pensó convertir al imperio en un vasallo. Pero esto fue lo que terminó pasando, quedó totalmente sorprendido. No sabe Ains qué carajos está pasando en realidad. Pero bueno, ya más o menos vamos viendo como el arco del Nyx, de todo lo que hemos visto ya desde la anterior temporada cuando apareció el personaje, se va resolviendo en este capítulo con el imperio convirtiéndose en un estado vasallo del rey hechicero. Hay un par de cosas que también me parecen interesantes, como el rey hechicero encontrándose con el mago más fuerte del imperio y entregándole un libro mágico de Yggdrasil. Y entonces fue como, wow, qué conocimientos, estos son los conocimientos que yo quería. Y entonces ahí vos podés ver como el mago está anonadado ante el poder que le está ofreciendo el rey hechicero y empieza a ocurrir en el encuentro con el empresario con el que se pacta la pelea contra el rey guerrero. Se habla ya de las armas runicas, de las armas con runas y le explica al rey hechicero que estas armas con runas fueron fabricadas por los enanos del reino enano. Y eso ya llama la atención de Ainz y hace que Ainz se interese por los enanos, se interese por estas armas y ya vamos apuntando a lo que vendría a ser la próxima saga de esta temporada. Así que todo muy bien hecho, un capítulo maravilloso y muy entretenido. Sin más gente me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like, suscríbanse, adiós.